Nos falta el postre y que vamos a hacer este pionono relleno espectacular, súper fácil. Primero batimos huevo con azúcar y miel. La cantidad la tenés en las descripciones. Batís, 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 batís hasta llegar lo que llamamos punto letra. Así, sí, así. Y ahora vamos a agregar harina en forma de lluvia. Batimos muy levemente y lo ponemos en una placa que ya está enmantecada y enharinada. Y así al horno bien fuerte de 12 a 15 minutos. Espolvoreamos con azúcar impalpable y listo para desmoldar. Ahora sí, mirá cómo queda. Bien, bien elástico. Batimos crema, mascalpone, azúcar impalpable. Esto hasta punto chantilly, así, así. Y untamos el pionono, bemerada, frutilla, crema y rellenamos con más frutillas frescas. Así armamos el rollito, dejamos enfriar en la heladera dos horas y arriba decorar. Súper fácil de hacer y ahora sí, muy felices fiestas para todos.